Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Estamos en un nuevo vídeo de Kata y Tsubasa, Jero Miracle Suto. Y os traigo este vídeo porque han metido actualización, así que vamos a hablar de las cosas nuevas que han metido. Del evento y demás cositas. Bueno, lo primero vamos a revisar la pestaña de noticias y como veis al día de hoy, 10 del 6, han metido estas cuatro cosas. Vamos a ir punto por punto, esta es una noticia, un camino de retos, lo han reseteado, luego han metido un evento y han metido dos traspasos. Vamos a hablar rápidamente de la noticia, de los retos, de los caminos y luego hablemos del otro. Bueno, vale, todavía no están metidos, bueno, pero han reseteado, como sabéis aquí arriba, si veis otros vídeos o otros vídeos míos, o bueno, vosotros jugando lo habéis visto. Hay dos retos de equipo de primaria y de equipo de secundaria, pues los han reseteado y están por meternos. Veo que no los han metido, según la noticia sí, pero no están metidos todavía. Bueno, no pasa nada. Vamos al evento que han metido por tiempo limitado, ya han metido este evento, saga partidos definitivos de Francia. Pues esta ya ha caducado, ya está, esta es hasta el 17, luego a ver qué mete la semana que viene. Y esta es la que han metido ahora hasta el 24, o sea, hay dos semanas para hacerlo. Dos semanas más que de sobra, la verdad. Bueno, yo ya he hecho parte, pero vamos a... no he cogido las misiones, para que veáis igualmente. En este lo que se puede conseguir son hasta 5.000 gemas y la carta. Bueno, aquí explican cosas. Vale, vamos a ir aquí al meollo. Solo hay un capítulo, vale, o sea, el capítulo 1. Vamos a, bueno, cómo jugar, os sale esto de la ayuda y os explica, que es lo que yo os voy a explicar. En bonificación, solo hay dos personajes que tengan bonificación y son dos personajes nuevos. Que los vamos a ver luego en el tema de los traspasos, que son estos dos. Si tienes a estos dos, pues ganan bonificación. Si no, pues nada. En tema de misiones, por cada partido que ganes te dan, pues estas gemas, estas piedras, como quieras llamarlas. Yo las llamo gemas y ya está. Si ganas el primer partido 100, segundo 200, tercero 300, el cuarto que todavía no lo he hecho, 400. Y luego donde te dan las gemas buenas, las gemas importantes, son haciendo estos requisitos. Que básicamente es, tenéis que hacerlo en cada uno, 1, 2, 3 y 4. Aunque en el cuarto os dan cosas diferentes, en 1, 2 y 3 os dan estas gemas. Y tenéis que hacerlos con dos jugadores. Bueno, dos conjuntos de jugadores, mejor dicho. El primer conjunto es Koji Hyuga y o Takeshi Sawada. O sea, puede ser tanto Hyuga como Sawada, como los dos juntos. Yo aconsejo los dos, ya que son marcar tres goles y es más fácil. Si tenéis a dos, tenéis el doble posibilidad, es que tenéis solo a uno. Entonces, pues, si no tenéis a los dos, pues bueno, metéis a uno y ya está. Pero yo voy a meter los dos y listo. Creo que tengo algún Sawada por ahí, así que... Nada, es marcar tres goles o más. El mínimo es tres, que tenéis que marcar con los dos juntos, ¿vale? O sea, por ejemplo, Hyuga puede marcar dos. Y Sawada uno. Hyuga puede marcar los tres, Sawada ninguno. Viceversa, Sawada los tres, Hyuga ninguno. Lo dividís como queráis. Mientras entre los dos marquen tres goles y ganéis el partido, por supuesto, ya estaría. El uno, dos y tres es fácil. Con estos dos no tenéis que tener problemas. Y donde sí hay problema es con Nita. Son Nita tiene que marcar tres o más goles. Lo mismo en el primer partido, segundo y tercero. Aquí el problema es que solo está él. O sea, él tiene que marcar los tres goles. Entonces yo lo que aconsejo es las dos habilidades que le podéis poner que sean de remate. Que sean de remate y... Así podéis marcar con él. Primero bajáis al portero con otro. Si el portero veis que cuesta. Y luego pues tiráis con Nita y ya está. Si le ponéis solo una, pues va a ser difícil. Imposible nunca es, pero va a ser difícil de marcar goles. Entonces le ponéis las dos habilidades de remate y ya estaría. Pero aún así es más difícil, por supuesto, que con Jihiuwa. Aunque como podéis ver, os dan las mismas piedras, los mismos diamantes, o como queráis llamarlo, con los dos. Y aquí ya os dan bastantes. O sea, quiero decir, os dan 250 por el primer partido. Que es un regalo. O sea, 500 es un regalazo. Luego el segundo os dan 400 cada uno. Que son 800. El tercero os dan 600, que son 1200. Vale, el cuarto también, perdón. 750 es 750. Y el quinto, que este es el que es diferente. Hay cuatro y luego hay un quinto. En el quinto se trata, por lo mismo, de marcar con ellos, pero ya no os dan piedras de estas. Os dan cartas. Vale, no me cargo aquí la carta. Vale, no. Bueno, no pasa nada. Nos dan esta carta. Que está bastante bien, porque si no me equivoco es de todas las habilidades, así que está muy guapa. Creo que es de todas las habilidades, si no me equivoco. Igual me estoy equivocando. Vete tú a saber. Y pues nada, si ganáis el partido, simplemente pues os dan esta de all for 6 y listo. En diario no hay nada. No hay misiones diarias, solo hay de estas. Es que vamos a recibir lo que ya he hecho. Que básicamente pues son 600 por los primeros tres partidos. 100, 200 y 300. Que no están mal. Pero bueno, lo fuerte os dan cuando completáis esas más específicas. Como podéis ver, aquí no hay tienda. No hay recompensa por conseguir puntos. No se acumulan puntos como en otros. Así que simplemente es eso. Ya sabéis, de ahí os dicen las cosas. Este triangulito es por la bonificación y porque tiene reglas especiales. Si entráis en un partido, dais a reglas del partido y os lo dicen. Cuando la resistencia es cero, la habilidad ya no se puede activar. Los pases son un 50% más fuertes. Y las estadísticas de los jugadores de equipación o selección japonesa, más 100. De los jugadores que hemos enseñado antes, más 100. Así que bueno, es bastante sencillita la cosa. No hay mucho misterio. Pues ya que tenemos más o menos el evento listo, tenéis que marcar con esos 3 jugadores. Bueno, veis, pone aquí todas las estadísticas A por 3. O sea, más 3, 3, 3. Bueno, por 3, yo lo digo así. Está bastante bien la carta. Está muy, muy guapa. Así que yo la conseguiría. Si pudiera, tengo que probar, a ver. No creo que la consiga, pero hay que probar. Los primeros 4 partidos, porque es hasta donde yo he llegado, son fáciles. O sea, el primero es de 150. No quería darle. 150, 300, 500, 800. Y luego deduzco, supongo, que el quinto partido será de 1.000.000. Es lo que suele ser. Entonces ese ya va a ser más difícil. Bueno, yo no sé si lo haré. O sea, quiero decir, lo intentaré. Otra cosa es que no sé si lo conseguiré. Así que habrá que probar. Por aquí no hay mucho más que decir. Vamos al tema de la liga y el tema de los traspasos. Vamos a la liga, que es muy rápido. Se ha reseteado otra vez. Partidos de clasificación. La gente ya está jugando. Yo por la mañana estaba en 40, con 0 puntos. Y ahora 249. Como siempre. Hasta que no hagan algo. A ver. Vale, anda. No hay ninguno. A ver, déjame mirar. Aunque bueno, con 2.000 es un punto normal. De momento no hay ningún. Nadie utilizando ningún hack. De momento. Eso no quiere decir que no vaya a pasar. Pero de momento no ha pasado. Esperemos que no pase. Así es más justo para todos. Oye. Pero, quién sabe. Igual. Como se ha metido ahora nueva versión. Nueva actualización. Pues a lo mejor el hack. No está actualizado. Y tardarán en meterlo. En actualizarlo. Pero bueno. O igual ya no hay más hack. O igual ya castigar. Aún vete tú a saber. Vale. Lo que nos importa de esto. Es como siempre. El mismo mercado. La formación la podéis. Reglas del partido. Ahora se ha cambiado. Y el atributo que se favorece. Es el PT. Ya sabéis. Antes fue el de viento. Y el otro. El verde y el azul. Ahora es el rojo. El PT. Entonces. Si tenéis jugadores de PT. Aumenta. En mi caso. Estos. Creo que no son de PT. Creo que por eso me lo ponen así. No sé por qué me ponen estos jugadores. Esta no es mi alineación. No sé. Ah. Igual debí de probar algo. Si es verdad. Probé una cosa. Y por eso se me quedaron estos aquí. Bueno. Que tengo que cambiarlos. Pues casi lo lío. Por no verlo. Bueno. Lo importante es de PT. Y ya está. Vamos al tema de los traspasos. Ya que hay nuevos traspasos. Tenemos este por steps. O sea. Por escalera. Por pasos. Por como queráis llamarlo. Y para completarlo entero. Necesitaríais 19.000 gemas. Porque son 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. O sea. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 15. Aquí necesitáis 2. 500. Y aquí 1. 1. 500. Estos dos son bastante factibles de hacerlos. De hecho yo los voy a tirar en este vídeo. Y a partir de aquí. Pues ya va a costar. Hombre. Lo chulo siempre es llegar a la última. A las 7. Que te asegura un jugador de. Un jugador de. Del este. Del evento. Básicamente. Un jugador de juvenil. En este caso de juvenil. Generación Japón. Equipación de selección japonesa. Es que madre mía con el nombrecito que largo. Luego este por boletos. Estos boletos pues. Se compran básicamente. El pack de equipación de selección japonesa. Disponible de la tienda. Lo compras y te da esto. Y luego el otro. Este que es el de liga. Que es el por 10. Que en este caso son jugadores de PT. Vamos a ver el de evento. Los detalles. Para ver los dos nuevos jugadores. Por favor. Vale. Gracias. Pues los dos nuevos jugadores son. Sun Nita. Y. Takeshi Sawada. Takeshi Sawada. Está bastante bien. Me gusta. Por el pase plus. Y el pase de. Un 15%. Y. Sun Nita. Bueno. Está bien. Aunque no sé si me interesa mucho. La verdad. Pero está bien. Vamos a comparar ahora su puntuación. Con otros jugadores que yo tengo. Al máximo. Un segundito. Creo que estoy. Siempre ando con catarros con algo. Bien. Vamos a comparar la puntuación suya. Con otros que tengo. Para ver. Si vale la pena o no. También aquí velocidad tiene muchísima. Y ataque tiene también bastante. Lo que más destaca es la velocidad. Así que. Supongo. Deduzo. Que sus cartas serán de velocidad. Y. Vamos a golear de Ognato. Un 7%. Todas las estadísticas de Japón. Vale. O sea. Un 7%. Todas las estadísticas de todos estos jugadores. De selección japonesa. O sea. Bueno. Equipación de selección japonesa. Se me entiende. También un 10%. A los delanteros. Que tengan el atributo VI. Y el atributo TC. O sea. Lo único que no potencia es el PT. Un 10%. Jugadores de VI. Y TC. Y un 7%. Que está bastante bien. Bueno. Una AI. ¿Cómo se dice? Una formación de estos jugadores. Características especiales. La actitud para intentar anotar. Cuando se posiciona como un delantero. Su propia potenciabilidad. De entrada un 25%. Y remate un 15%. Esto quiere decir. Que si le ponéis pues eso. Una carta de entrada. Y otra de remate. Pues se van a potenciar. Está bastante bien. Ya que no pide ningún requisito especial. Excepto ponerlo a él como delantero. Que es su posición. Experiencia de lucha. Experiencia de lucha. Pues cuando se posiciona como delantero. Su potencia de habilidad. Un 20%. Cada vez que ocurre un duelo. Hasta 100%. Vale. Aquí. No lo entiendo muy bien. O sea. Entiendo que te da un 20% cuando hay un duelo. Pero lo que me. Lo que a mí me despista es esto del 100%. Esto que quiere decir. Que con cada duelo. El 20% que gana. Se conserva. Si el primer dolo. Puente. El segundo. 40%. El tercero. 60%. O como. Entonces. Bueno. Pero. De momento me quedo con el 20%. Que está bien. Y ya si se conserva. Si se aumenta. Si se suma. Y se puede llegar hasta un 100%. Pues estaría guapísimo. Por lo demás. No hay mucho más que decir. Y la carta que te dan. Es una entrada. Así que. Pues. Viene perfecta para combinarla con su habilidad. Encima tiene dos usos de habilidad. Bueno. Está al máximo. Vale. Te dice un poco así al máximo. Lo que es la carta. Y vamos a este. ¿Por qué? Los vecinos no pueden estar si quietos. Por favor. Y vamos a este. Que es un CC. Que este está muy bien. Este centro campista. Sobre todo a mí. Me vendría muy bien. Por el hecho de que. Se potencia. Estando Hyuga en el campo. Pero lo vamos a ver ahora. Un 7%. Estadísticas de equipación. Bueno. Lo mismo que el otro. También da un 10%. Juegos de CC. De todas las estadísticas. Los japoneses siempre son los más rotos por dos. Y esta es la que me importa. Cuando se posiciona como CC. O sea. En su posición. Medio campo. Potencia su habilidad. Un 10%. Y también otorga. Un 3% de tiro. No. Perdón. También otorga un 3%. Al potencia de habilidad. De jugadores. Bueno. Lo mismo. Que estén como CC. Y 5% a Hoji Hyuga. O sea. Mi querido Hyuga. Lo aumentaría un 5%. Su habilidad. Simplemente. Porque este esté en el campo. Y este también me gusta bastante. El pase plus. Y el pase de 15%. Básicamente. Porque te da un uso más. Si tienes 2. Tienes 3. Si tienes 3. Tienes 4. Y así. Más no. O sea. El máximo creo que es 2. Lo que te aumenta la carta. O 3. 3. Creo que alguna de 3. O sea. Este sería un 4. Pero bueno. Básicamente está bastante bien. Y encima te da un 15%. Y encima te da un 15%. Que entonces. Bueno. Básicamente. Vas a acertar siempre el pase. Y encima. La carta que trae con él. Es un pase. Que tiene 2 usos. Más uno que te daría la pasiva. 3 usos. El pase. Una potencia bastante decente. Se aumenta con técnica. Que esto no vimos. Pero. A ver. Cuanto tiene. Pero su mayor habilidad es técnica. O sea. Su mayor atributo es técnica. Así que bastante bien. De verdad. Que los catarros. Los friados. Todas estas cosas. Las alergias me matan. Y siempre que grabo estoy igual. Así que están bastante guapos. Y me interesaría. Sobre todo. Si eran los dos. Mejor que mejor. Nada. Lo único que nos queda por hacer. Es ir tirando. Aquí tengo para 2. Y aquí pues para 1. El diario. Y a ver que sale. Bueno. Ya hemos visto las probabilidades. Probabilidad de aparición. Como veis. Es un 5% de 3. Pero bueno. Puede ser peor. Así que. No cuento con que salga ninguno de 3. Pero quien sabe. Y no sé si hay alguna así interesante. Bueno. Básicamente. Entraréis vosotros. Y miráis a ver si alguna así que os interese. A mi creo que no hay ninguno. Porque. Bueno. Me interesaría las cartas de X. Pero. Por lo más creo que no hay ninguno. Por el simple hecho de que él ya lo tengo. A él también lo tengo. Y a él también lo tengo. Así que los 3. Masas y tochos que aparecen aquí en la pantalla. Ya los tengo. Vamos a tirar. Vamos a ver si hay alguna cosa nueva. Si no por lo menos me llevo. Las insignias. Vale. No hay nada nuevo. Y perfecto. Uno de 3. Me llevo 100. Y todo lo demás que recaudo. Como veis ya lo tengo. Así que. No me importa que me toque. Su carta sí. Porque así lo voy aumentando. Pero bueno. Este como veis dura un poco más. Y bueno. Si pagáis. Pues lo conseguís. Y si no pues. No lo conseguís. Vamos a ir tirando aquí. Vamos a ver si hay suerte. Tengo para 2. Para el de 1500 y el 2500. Uh. Bien. 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 Vale. A ti ya te tengo. Nuevo. 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 Y. Oh. Perfecto. 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 Justo al que necesitaba. Ay. Qué buena suerte la mía. Ya puedo hacerle skip. Ya no me interesa todo lo demás. Tengo que mirar la carta. Porque no he mirado a ver si hacía falta alguien en concreto del campo. De hecho lo voy a mirar ahora. Porque no me he fijado en eso. Pero el que quiero ya lo tengo. Ya está. Ya está. Ya está. O sea. No necesito más. Permitirme mirar los detalles antes de nada. Detalles de jugador. Que quiero ver la carta. Vale. Vale. No necesito a nadie más. O sea. Él. Él hace con cualquiera del equipo. Perfecto. Pues vamos a tirar el otro. Y aunque ya no me salga nada. Yo ya me he coronado. Ya. Vamos. De sobra. Ahora si me saliera otro. Para poder mejorarle la carta. Ya sería la leche. Pero. Perfecto. Por fin. Tengo un buen centrocampista para meter ahí. Y lo dicho. Lo prometido es deuda. Así que vamos a ver. Detalles de jugadores. Para apuntar el poder máximo. Máxima de jugador. Permitirme apuntarlo aquí en un papel. Que son 5, 5, 5, 5, 7. Madre mía el numerito. Bastante fácil de recordar. De hecho. Son 4, 5 y un 7. Y de este querido CC. Es pues algo menos. 5, 5, 4, 7, 4. Vamos a cerrar. Vamos a ir a mi equipo. Bueno. A jugadores. Para ver la base. Básicamente. No sé por qué está esto en orden de usándose. No quiero en orden de usándose. Valoración del jugador. Gracias. Delanteros. Me falta el otro. Me falta el Samurai. Pensé que lo tenía. Pues está por debajo de Carlos. De hecho. Está mil puntos por debajo de Carlos. Sí Hombre, también está por debajo de Hyuga Ah, no, pues sí que tengo la de los guerreros Y también está por debajo De Kazoo El señor Kazoo Bueno, Alan Pascual no lo tengo subido Pero en cuanto lo suba está también por debajo Entonces, bueno, no es el delantero No es el mejor, está por debajo de bastantes De hecho, bueno, está por encima de Tsubasa Da gracias a Dios Que es el de primaria Pero bueno, incluso este Hyuga De selección japonesa, juvenil Está por debajo de él Pero bueno, las Se compensa con Si lo hacéis un equipo de Aj, no me iba a salir, ¿verdad? De estos, de los azulitos estos Pues compensa Y en cuanto al del CC, o sea, al del mid Al del medio Al del centro campista Vale, todavía no puedo sustituir a mi Xian Shuanchun También está por debajo de Taro Está por debajo de Tsubasa Aunque poco por debajo, ¿vale? Porque Tsubasa llega a los nueve Y este está en los cuatro O sea que Tsubasa me lo quedo porque me gusta este mucho Pero Es mejor que Tsubasa La verdad Bueno, de hecho es que Muchos que tengo por aquí Son mejores que Tsubasa Este también es mejor que Tsubasa Bueno, y este me faltaría una estrella Sé que no lo puedo ver Pero básicamente Pues estaría un poco Como Masao Como Tsubasa No son los mejores Que digamos Pero bueno Está bien, está bien No me quejo Y nada Por mi parte no hay mucho más que decir Lo dejamos por aquí ¿Dónde está? Quiero verlo Aquí está Ay, qué cosa más mona Ay, qué cosa más Ay, qué cosa más mona Eh, nada Lo dejamos por aquí Espero veros en un próximo vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido de algo de información Eh, ya veis que con tirar dos He tirado en otra Eh, en otra de las cuentas que tengo Y me ha salido Nita O sea que Debo, por lo menos a mí Con tirar los dos primeros steps He tenido suerte Y me ha salido Eh, los jugadores En este caso me ha salido él Y en el otro Nita Así que bueno Eh, está bien Podéis probarlo Los Te puedes no ir por favor Los 4.000 que necesitáis Os lo dan el propio evento Que os da de hecho 5.000 Eh, 5.500 será O 5.000 algo así 5.000 O sea, está bastante bien Lo que os da de gemas Y nada Espero que os haya gustado Eh, ya sabéis Dadle a like Compartidlo Poded en los comentarios Lo que queráis Y nada Nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!